La compra de cigarrillos se encontrará con una nueva pared cuando el 30 de septiembre entre en vigencia una nueva regla que obliga a negocios verificar el documento de identidad de todo comprador de 30 años o menos, o que luzca así. Pero la apariencia del comprador continúa siendo extremadamente subjetiva de parte del vendedor, como nos pasó esta tarde en la prueba que hicimos. ¿Tenía una de Newport cigarrillos? ¿Newport? ¿One hand? Nos llevamos a dos tiendas diferentes a una compañera de trabajo con apariencia joven para comprar cigarrillos y en esta le fue demasiado fácil adquirirlos. ¿Do you want me to ask for ID? ¿Do you want me to ask for ID? Ok. It's over 28. El empleado no le solicitó su ID y le pregunté por qué. Su respuesta fue que lo haría si ella tuviera 28 años de edad o más. La regla actual es 27 años o más. La situación fue muy diferente cuando entramos a esta otra tienda, donde lo primero que hizo el dependiente fue pedirle su ID. Cuando le pregunté por qué, me dijo que lo hace con todos como regla general para no cometer errores. Con la nueva regla, la FDA busca ser más difícil para los menores de edad tener acceso a los cigarrillos, incluidos los electrónicos, ya que las estadísticas alarman. Cada día en Estados Unidos, 250 niños se vuelven fumadores, mientras que uno de cada 10 estudiantes de preparatoria reporta haber fumado cigarrillos electrónicos en los últimos 30 días. Pero la batalla no está ganada. Un enemigo poderoso contra esta lucha son los documentos de identidad falsos, vendidos incluso en Internet. Lo confiscamos y nos presentan uno, dijo. El problema es que cada vez son más reales, parecidos a los verdaderos. Así que con uno de ellos, una apariencia de 21 años o más, poco se puede hacer si el empleado es confiado. 21 años sigue siendo la edad mínima para comprar cigarrillos. La FDA seguirá monitoreando los negocios. Hasta ahora han hecho un millón y medio de chequeos, girado 130 mil amonestaciones, 33 mil multas y prohibido la venta en 200 tiendas a nivel nacional. Algo más que falta por hacer, según mucho, es prohibir los cigarrillos con sabores, los cuales son preferidos por muchísimos menores de edad. Expertos dicen que esta propuesta ha estado sobre el escritorio de la Casa Blanca por meses, pero que hasta ahora la administración Baire no la firma. Desde Dallas, Andrea Rega, Noticias Univisión 23. Gracias por ver el video.